Voy a cambiar algo No mames Quise ni pedo, ya veo ver que la vida dice La vida sigue Exacto, ah que chingón este este mono eh Tengo hambre no mames A mi se me antoja una pizza Hasta no vino nadie por acá wey Vergo, están dos en el sniper wey Que pego que me te quedo teniendo toda la vida Ay a huevo No mames A huevo rey, gracias Pues ya sabes que esas nalguitas son mías papá Ay cabrón Ey que chingón Lol wey Pero nadie lo mataba Vale verga wey Va a salir por acá wey porque Pues yo creo wey, dos y dos nos repartimos Estos se llevaron el arco wey Estos se llevaron el arco wey Cuantos tienes allá wey Ah ya no voy a esperar el Vamos para allá wey Acá no hay nada wey Ni siquiera las pinches moscas aparecen wey Por eso wey Vamos a la ver No mames wey No mames wey Chinga tu madre De cabrón Pinche escopeta descompuesta por total wey Le di un chingo de putazos Y ese wey de uno me Me vuela la cabeza wey Están en el franco Ahí están los dos Ay Olvídalo Por estar viendo ahí No mames Cosmos estás de la verga wey No Cuando te diste cuenta wey No cuando te diste cuenta wey Hijo de su puta madre me cacho Pues pendejo porque no me dices que se te llegan imbecil Mira wey a pura cachetada nos bajaron wey Te llevaré eso 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 Y el otro Ahí está también con el otro Al ave No mames no lo vi wey Me pasé derecha ¡Zorras! Esto es el velorio, wey, de MK Verga, wey Vamos Mira, el cósmico va a agarrar las granadas y no va a matar a nadie, vas a ver Verga, mi historia ¿Cómo se las mete el culo primero y luego las aguentan? Sí, las pega, wey, primero a ver cómo están Verga, 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 puta granada Para atrás, wey Ay, gracias por ayudarme, wey No tenía balas, hijo de tu puta madre, wey Chingado, wey, y estos pendejos, ¿dónde verga estaban, wey? Dos, esos weys andan en su desmadre, wey Quedaron puros cachitos de cabrón Cambiaron de la espana Quedó una manilla ahí volando Que nos llegan a tirar una granada acá, no nos lleva la verga Que cacheros son, wey Toma por pendeja, wey Se fue a entregar, solito Viene por acá Van a agarrar boom, ¿verdad? Sí, acá tengo los dos Venga por atrás, pero no sé Toma, nos matamos los dos y a huevo No, no, si muero Ya lo bajé, ya lo bajé No te lo robé, wey, ya te lo iba a robar Wey, pensé que ya te iba a haber encontrado la muerte cuando lo pisaste, wey Es una mamada, eso lo tienen que arreglar, wey Deben dar la muerte a periódicos y que apretes el botón Ya sé, wey No te lo robé, ya te lo robé No te lo robé